Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dan Maris. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar orando en base a 1 Pedro 4 del 10 al 11. Se los leo en la versión traducción en lenguaje actual. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Así que vamos a orar en base a estos versículos. Dios, en este día te damos muchísimas gracias por cada una de las habilidades, talentos, dones, capacidades que has puesto en nuestras vidas. No queremos ser egoístas y quedarnos con eso que tú nos has dado. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a poder ser instrumentos útiles en tus manos. Usa todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, nuestras heridas, nuestro pasado, nuestras habilidades, conocimientos, experiencias. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, úsalo para el engrandecimiento de tu reino y para que otras personas te puedan conocer a través de nuestra vida. Y ayúdanos a darte la gloria, a darte la honra a través de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en este día, levántate, utiliza todo lo que Dios te ha dado para hacer de bendición a otros. Despójate del temor, de la inseguridad, porque Dios está contigo. Y Él te ha llamado para que seas una luz para todas las naciones. Que Dios te bendiga mucho.